Ay, ya, por favor. Ya. ¿Qué? Una señal, la verga. Ya, por dos, una ancha, la verga. Pinche Adrián, Adrián, cabrón, cuérdeme. A mí no me has invitado, pedazo de mierda. El pendejo dice que estás del puto, güey. No estoy. Ya, pendejo, te voy a dar un puto vergazo, güey. Y no de puño, güey. Cuando le des el vergazo va a sonar así. ¿Sí? ¿Qué? Es que me pendejo, güey. Ala, 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 alala, ala, 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 ala. ¡Mamaaaa! ¡Que, ge, coche de mano! ¡Hala, Akbar! ¡Hala, Akbar, mamaaa! ¡¡jieputa!!! ¡ye,ye! Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero Ilumina mi sendero, si ve, si ve Voy spameando de bombas Spamea, explota la Ah, que r*** Ahí, ahí, no Activó la vuelta ese wey, no Si Ah, lol No mames, wey No, aquí metí una, aquí metí una Ok, ah, no era el car Ahí está No ¿Primer kill? No, mames, wey Eh, wey, como chingados, pasame El robot, el robot, el robot Aquí, aquí, perfecto Oh, si ¿Cuál cinco, la última, yo me la llevé? No El robot, el robot, el robot 5 me damos Eh, 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 ahí en la casita, en la casita Aquí están todos, aquí están todos No, no nos hacen nada Eh, 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 ahí en la carga Mira, aquí está el Groot Yo soy Groot Ahí está, en la cabezota No mames, ya no nos están haciendo ni verga Ahí está Ahorita la tortuga era la que está Me va a dar el robot, me va a dar el robot Ah, me diga matada Me robaron mi kill Cae ese perro, cae ese El, el, ¿cómo se dice? El, el Groot es el que está robando las kills Ulti, 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 ulti ¿De qué te sirve ya? Mira, ganamos Ahí está, inmortal Double kill No mames, easy Easy peasy Tremenda violada ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Pero aquí antes no había eso No mames, cambiaré El mejor Ni me cayé ende ¡Gracias!